Esta es la iglesia de William Carey. Es significativo para este tiempo. Tienen ya 100 años interrumpidos de predicación en la iglesia en esta iglesia. Los de los servicios de los niños y los niños. Y que los niños y los niños y los niños. Los niños y son niños. Tiene que haber aquí en la iglesia de Janka. Los niños y los niños. La iglesia de Jankos. Gracias por ver el video.